Hola a todos, yo soy Juanma Gaviria y esto es Inteligencia Comercial. ¿Ustedes quieren saber cómo mejorar su presencia ejecutiva para vender más lo que tienen en sus manos? Hoy tengo una invitada de lujo desde México. Ella es Ale Marroquín, que es coach en presencia ejecutiva y liderazgo. Hola Ale, bienvenida a Inteligencia Comercial. Qué emoción estar aquí, Juanma. Muchas gracias por invitarme. Y gracias a la audiencia que nos está escuchando. Ale, mira, de verdad yo desde que te escuché esa vez en Clubhouse me enamoré de todo lo que estás hablando al respecto, pero sobre todo lo que estás promoviendo para la gente que tiene que ver con esa parte de su presencia, esa presencia ejecutiva. Ale, contanos un poquito, sí, ya lo hicimos para el tema de la tele, pero vamos a hacerlo aquí. Cuéntanos un poquito qué es esa presencia ejecutiva y eso cómo influye en nuestra vida laboral. Claro, Juanma, te cuento. El tema presencia ejecutiva, luego en México supongo que muchas partes de Latinoamérica lo confunden solo con una imagen física. Y me di a la tarea de buscar la definición correcta porque tiene que ver con cualquier profesión, no importa si eres profesional, emprendedor, chef, deportista. Es esta parte de estar en el presente. Presencia tiene que ver con el estar aquí, hoy, en cuerpo, alma y mente y ejecutivas de ejecutar, de hacer que las cosas sucedan. Y es cuando generas ese nivel de influencia y conectas con emociones con las personas para que te noten, para que te hagas visible, para que otras personas por lo menos te dediquen tiempo para escucharte y que puedas proyectar esa credibilidad, nivel de autoridad, de responsabilidad que se requiere en lo que sea a lo que te dediques. En una ocasión, un grupo de emprendedores me buscó y me dijo Ale, puedes darnos una conferencia sobre el libro que escribiste, pero cámbiale el nombre porque no nos aplica. Y yo difiero, le aplica a toda persona que quiera proyectar ese nivel de estar aquí, hoy, para hacer que las cosas sucedan y para que puedas lograr cualquier objetivo que te propongas. Me encanta el tema después de haber estado 18 años en el medio financiero y que dime. Ale, antes de que continúes con eso, te quiero preguntar algo y perdóname que te interrumpa así, porque esa historia de los emprendedores me calzó bastante. Y hay lo siguiente, yo creo que ese tema de la presencia ha sido algo que se lo hemos impuesto a los actores, las actrices, a la gente que sale en la tele, en las obras de teatro, de pronto a los speakers, como tú, como yo, que estábamos al frente, pero llevarlo al plano laboral, ¿sí? Yo creo que en el mundo comercial y a mí, yo que trabajo con vendedores y que trabajo con los directivos a toda hora, enseñándoles a desarrollar su inteligencia comercial, sabemos que la presencia, o sea, la imagen como tal, es muy relevante porque tú vendes lo que muestras, así de simple. Entonces, desde ahí, este tema de presencia ejecutiva, ¿cómo debería calzar? O sea, nosotros, ¿cómo desde nuestro mindset deberíamos empezar a contemplar eso para que realmente tuviera una incidencia en nuestras vidas y en los resultados de nuestras vidas? Claro, Juanma. Es que, fíjate, luego los vendedores, típico, yo fui vendedora muchos años y estamos con la mente en el futuro. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuántas cuentas voy a vender? Y dejamos de estar en este presente para que con la intención de ofrecer valor, y creo que es bien importante para el vendedor, el que si tú eres el medio para compartir algo de valor, eso es lográndolo estando en el presente. Y luego te ocupas, ¿no?, de las herramientas que te van a funcionar, como tu postura, tu tono de voz, qué tan a prisa vas, porque nuestra mente revoluciona tan rápido que estamos puestos en el futuro, en el qué va a pasar, en el qué va a decir, y dejamos de compartir el momento y ser nosotros mismos, esa autenticidad que te lo da tener una presencia ejecutiva. Y cuando tienes esa conciencia, Juanma, es entonces en que cualquier emprendedor, insisto, profesional, etc., puede darse cuenta que sus palabras están impactando negativamente o positivamente. Puede darse cuenta que se está empezando a molestar o a poner nervioso esas personas que hablan en público y ya están, ¿qué van a pensar de mí?, ¿qué van a decir de mí? Y eso es lo que hace la mente, porque no estamos en el presente. Por eso decía que vivimos en autopiloto o en automático, porque no estamos conscientes del impacto que tenemos en las personas que tenemos alrededor y que no importo yo, sino que el que importa es la persona que tengo enfrente y cómo conecto con ella. No sé qué te parece ese tema en cuanto a la pregunta que me hiciste. Eso me parece muy, muy chévere, pero entonces hay algo y es, cuando normalmente estamos desarrollando una inteligencia, y lo hablo desde la teoría de las inteligencias múltiples, nos dice que lo que tenemos que hacer es repetir, repetir y repetir para poder pasar de una acción, volverla a una costumbre, llevarla a un hábito y así transformarla en una inteligencia donde el cuerpo ya piensa a través de eso. Una de las cosas que me inquieta es que tú nos estás hablando mucho acerca de ese lenguaje no verbal o ese lenguaje que creo que muy pocas personas le prestan atención. Ale, desde ahí, ¿qué puntos son importantes para nosotros comenzar a trabajar esa presencia ejecutiva, ese presente, teniendo en cuenta que no es solamente el lenguaje verbal, sino es el simple hecho de empezar a generar conciencia de estar aquí y ahora, ¿sí? Comunicando, qué sé yo, comunicando algo con nuestros empleados, comunicando algo con nuestros clientes o el simple hecho de comunicar algo en las mismas redes para poder conectar con el resto del mundo. Claro, Halma, porque cuando no tienes una buena postura, un lenguaje no verbal adecuado o alineado a tu conversación, te arde fuerza. No sé si has visto, o sea, animó que yo te digo que te estoy vendiendo y no muevo mi lenguaje no verbal, pues no hace sentido mi comunicación. Y cuando lo acompañas con fuerza y la postura de estar bien centrado. La presencia ejecutiva es cuando tú te das cuenta que tienes tus pies bien plantados en el piso, no importa si estás de pie o si estás sentado, que tu columna está derecha y no estás tan cómodo como para que parezca que no te importa la persona que tienes enfrente. Y esa postura es la que conecta con la energía que hace que la persona se siente interesada y que se siente importante para ti. Fíjate cuando te hablan por teléfono y que estás dormido y contestas, ¿no? Y te dicen, ¿estabas dormido? Y dices, no, para nada. Y es que tu postura es tan horizontal. Cuando estás de vertical y cuando estás derecho, ya sea de pie o sentado, la voz proyecta diferente. Entonces, todo engloba ese lenguaje no verbal, esa postura de seguridad, de credibilidad. Pero la conciencia, Juanma, sobre todo en presencia ejecutiva, es estar conscientes del presente y de cómo estoy plantado o estoy cómodo y chueco o crucé los brazos porque estoy frenando la energía a través de cruzar mis brazos. Y si no te das cuenta, muchísimas personas no entienden por qué no lograron una venta o impactar al jefe o generar esa credibilidad porque ni siquiera están conscientes de su propia comunicación a través de su expresión verbal, digo, no verbal. Súper interesante, Ale. Eso de verdad me calza muchísimo y me hace muchísimo sentido lo que nos estás diciendo. Desde ahí yo entonces te voy a cambiar la fórmula. Ale, ¿cuáles son esos como los tres errores principales que tenemos que evitar para poder tener una buena presencia ejecutiva? El primero es dejar de vivir en el pasado, en los errores que cometiste en el pasado o estar ansioso por el futuro. Cuando estás allá o en el futuro no estás presente. Entonces, el primer error es tener conciencia de que estoy hoy. El segundo es creer en ti, Juanma. Cuando no tienes claro quién eres, cuáles son tus valores, tus talentos, qué te define, tu experiencia, tu habilidad, y no confías en ti, ¿por qué otros van a confiar en ti si tú mismo no crees en ti? Entonces, el segundo es confiar y creer en ti. Y el tercero es tener esa conciencia a través de estar presente, el evitar el que no importa lo que digas, así soy, siempre he sido así. Y es que yo tengo este acento y es golpeado y la gente se siente agredida. Es, no, ¿qué puedo hacer? Porque siempre hay formas de cambiar comportamientos. Tu esencia no cambia, pero sí puedes generar un cambio en tu comportamiento. Como bien dijiste, como si fuera un gimnasio, vamos a generar un músculo que me permite con el tiempo ya ni darme cuenta de mi postura, ya ni darme cuenta de que mis palabras siempre son positivas y asertivas. Y en ese sentido, el no echarle la culpa a lo que está alrededor, sino el qué depende de mí para cambiar esos comportamientos. Ale, súper interesante el tema. Y bueno, yo quiero aprovechar también porque sé que tú tienes un libro sobre presencia ejecutiva. Cuéntanos un poco acerca de ese libro y sobre toda la riqueza que vamos a encontrar en esas palabras que tienes ahí. No venía preparada, pero aquí tengo mi libro. Y la realidad es que en este libro, que me encanta, porque es muy fácil de leer y explico toda mi experiencia a través de mi vida en el ámbito financiero de 18 años. Y lo que vi y lo que aprendí con mis clientes en cuanto al lenguaje no verbal, tu tono de voz, la comunicación escrita, explico cómo a veces creemos que la gente es mala onda porque no nos contesta a nuestros mensajes escritos y no nos damos cuenta de cómo los escribimos. Cómo usar palabras y lenguaje de poder que me permite ser asertivo para generar mayor conexión. La parte de proyectar liderazgo a través de no importa cómo estés vestido, sino de cómo te ves contenido. Cómo en inglés se dice polished. Entonces, ¿cómo te ves de esa forma para que las personas confíen en ti? Y mucho la inteligencia emocional, Juanma, cómo gestionar las emociones y darnos cuenta que las emociones no son malas. Sin embargo, si no me doy cuenta que estoy atorando de emociones, pues no proyecto a través de mi presencia ejecutiva. Y que la gente que es líder, que es emprendedor, profesional, lo que sea, tiene que tener la habilidad, bueno, no debe de tener la habilidad de hablar en público, con soltura, haciendo un storytelling, que divierta, que conecte con lo que saben hacer. Porque si no hablas bien ante audiencias, pues va a crear una cierta discrepancia de lo que realmente representas. Está muy fácil de leer con anécdotas mías propias de mi experiencia de cuando llegué a la Ciudad de México, viniendo de una ciudad de un millón y medio de habitantes a una de 20 millones. Imagínate, pensando que todo era fácil. Y luego meto otras anécdotas de clientes míos. Ale, me encanta eso. Y la verdad, yo soy el primero que quiero tener ese libro para leerlo. Ale, ¿dónde lo podemos conseguir? Lo encuentran en Amazon a través de la serie digital. Solo tienen que asegurarse que sea la cuenta de su país. Porque si meten la de Estados Unidos y están en Colombia, pues no lo van a poder adquirir. Entonces, en Amazon.com, extensión país en el que se encuentren, lo pueden adquirir. Y en México se puede adquirir a través de otras librerías digitales. Súper. Ale, el tiempo nos apremia. Así que antes de despedirnos, te quiero dar las gracias por brindarme este espacio y brindarle este espacio a todos los emprendedores y empresarios que se conectan a través de nuestro canal de negocios en tu mundo. Ale, para terminar, cuéntale a la gente dónde te podemos encontrar para seguirte, pedirte un consejo o, por qué no, pues, alzarte la mano para que nos ayudes con nuestra presencia ejecutiva. Claro, creo que me encuentras en todas partes, Juanma, pero estoy en LinkedIn como Ale Marroquín, en Instagram como A-Marroquín y en las demás redes, si ponen Ale Marroquín presencia ejecutiva, seguro me van a encontrar. También tengo un podcast increíble que hice el año pasado, que lo pueden escuchar a través de Spotify, iTunes o Amazon Music y se llama Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. El hecho de teclear Ale Marroquín presencia ejecutiva seguramente les voy a aparecer. Así que feliz de que me contacten y que pueda compartir lo que, pues, lo que humildemente me gusta con mucha pasión compartir para que otras personas mejoren. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esto fue otra entrevista de Inteligencia Comercial. Recuerden, por favor, darle a la campanita y suscribirse en el canal para poder estar enterados de todo el contenido que estamos generando para ustedes para encontrarle valor a su vida y a sus negocios. Yo soy Juanma Gaviria y esto es Inteligencia Comercial. Nos vemos el próximo martes. Bye.